Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar, para cantar Una paloma sobre una rama Abre su sala para volar, para volar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es querer Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponder, corresponder Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponder, corresponder Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se han terminado Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se han terminado Ay, Cholo, ay, Tengo ¿Quién será tu dueña mañana? Cuando yo me vaya de este lugar Ay, Cholo, ay, Tengo ¿Quién será tu dueña mañana? Cuando yo me vaya de este lugar Música 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 Música